Hola, me han pedido que cuente alguna historia sobre algo relacionado con la luz. Y yo tengo una pequeña historia muy relacionada con mi dentista. Mira, resulta que tengo ciertos problemas dentales que son producto de un proceso decantológico de mi vida existencial orgánica. Entonces, platicando con mi dentista, hablábamos, porque tú sabes que un dentista penetra hasta lo más profundo de uno, tienes que abrir la boca, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, la penetración es fuerte. Entonces, te puedo decir que con mi amigo estábamos hablando de esta cuestión de la luz y de repente él, en plena anestesia, un poco antes de la endodoncia, me dice, ¿sabes qué? Yo conozco la Torre de la Luz. ¿La Torre de la Luz? ¿Tú cómo la conoces, Sergio? Ah, sí, porque yo conozco la corona de los niños. Y la corona de los niños es en lo que ellos nacen y tienen que cultivar en toda su vida para que siempre sean iluminados por su sonrisa. No me digas, ¿la sonrisa puede iluminar? Sí, claro, la sonrisa ilumina. Y muchos niños pierden la sonrisa desde muy pequeños porque no han cuidado sus coronas. Entonces, tenemos que cuidar las coronas de los niños para mantener la luz en la sonrisa. Y yo creo que eso es algo fantástico. Me abrió un campo fantástico de interpretación de que la luz no solo es visible, sino que la luz es como la sonrisa. Es el sunrise. ¿Verdad? Así quedó esa historia. Hemos seguido platicando profundamente. Sigan las historias. Existen quienes no quieren que los niños tengan una sonrisa. Hay algunas ratas malas que son especialistas en el mal. Han leído los libros para ser malos, el primero, segundo y tercer tomo. Son profundamente malos y se roban la sonrisa de los niños. Por eso, tenemos que cuidar las coronas. Hay que cuidar las coronas de los niños para mantener la sonrisa y mantener la luz en uno mismo. Por ahí es la historia. Sí. No sé qué te parezca. Yo soy Gustavo Avilés, diseñador de iluminación de México. Amigo de todos.